Empezamos a recibir llamadas. Ángela, buenos días. Buenos días, mi niña. Ángela, ¿desde dónde nos llamas? Palmira Valle. Desde Palmira, mi amor. De donde soy yo. Eres paisana de Carlitos Giraldo. Yo soy de Palmira, ven. Qué rico, pero yo soy de Cali. Ah, bueno, y aquí está el pollo que es de Cali, ven. Ah, qué rico. Está toda esta tierrita caleña por aquí, mi amor. ¿Ya compraste el pan? ¿Ya compraste el pan? ¿Ya compraste el pan? ¿Para qué? Un beso para hacer el pollo que es bien rico. Ya le mandan besos al pollo. En fin de nada le mandan besos a la... ¿7.50? Si querés nos tomamos un rom. Váganle, papi. No, ya los dejamos solos. Por ahora, cuéntame, mi amor, si quieres ganarte esta pinta, por ejemplo, la pinta más chula, para destilársela a que a tu novia, a tu esposo o anda solita. No, para el pollo. ¡Uy! ¡Ay, me gusta el color rojo! Esto para mí es una soltada de pollo. ¡Listo! Me queda fabuloso el rojo. ¡Oiga, Alberto! Mi amor, quedas inscrita, pendiente de si ganas. Eso sí, recuérdanos, ¿qué se escucha en tu calle? ¿La calle? ¿Amalgamante? ¡Eso! Bien, 7.56.